¡Muy puestos aquí! ¡Gt los trae Ibar! Bienvenidos de nuevo a F1 2019 Hoy clasificación y carrera en el Gran Premio de Brasil En Interlagos Y vuelve a llover Como ya vimos en el vídeo de entrenamientos Vuelve a llover en carrera En clasificación no, pero en carrera Pues... pues sí Ahí está Estuvimos haciendo muchas pruebas en cuanto a reglajes Durante el episodio de entrenamientos Al final me voy a quedar con un reglaje Que me voy a descargar en el top 10 que es un poco raro Pero que al final éramos dos décimas Algo más de dos décimas más rápidos Así que tenemos mejor punta En el global de la vuelta somos más rápidos Pues ya está En fin, repasemos Tenemos 34 puntos de ventaja con Vettel Estamos líderes Pero hoy no sé Es que de verdad En esta carrera me gustaría tanto Me gustaría tanto Quedar por delante de Vettel y de Verstappen Y ganar el mundial por fin Daría tanto Que fuera aquí en Brasil Para emular el primer mundial De Fernando Alonso Que ganó aquí Pero bueno, no sé si va a ser posible La verdad Pero lo vamos a intentar En cualquier caso Vettel va a estar fuerte Fundamental la clasificación Salir lo más arriba posible Ahí tenemos los componentes Están bien puestos Y a partir de ahí Pues veremos a ver en carrera Si podemos ganar alguna posición O si nos podemos mantener O qué es lo que podemos hacer Así que Comenzamos con la clasificación Bueno, pues aquí estamos preparados En Q1 En principio Podríamos pasar sin problemas Deberíamos Eh, espero Porque ya sería tremendo Caer en Q1 Vale Confirmación del coche Lo que os decía Es un reglaje un poco raro 1.7 Vamos a bajar el combustible 1.7 en aerodinámica No va mal, eh No va mal Igual le cuesta entrar en alguna curva Pero en general no va mal Eso de no poder entrar en curvas Aunque cueste más Pero intenta compensar Con la barra estabilizada trasera Ponerla muy dura Para que el coche Tenga más sobreviraje Una cosa por la otra Vale Pues eso tíos Eh, primer intento en Q1 Vamos a pista Vale, pues comenzamos Con la Q1 Vamos allá Vamos a activar el RS En adelantamiento simple Que podamos Bueno, pues la vuelta no ha estado mal Esa última curva Nos va a gustar demasiado Salimos de RS Nos pegamos al interior Llegamos a ver el tiempo de 1.59 Vamos 1.59 Creo que Puede estar bastante bien Nuestra mejor vuelta hasta ahora es 1.59 Bueno Pues perfecto Tenemos el mejor tercer sector Donde he dicho Que la última curva No me ha gustado demasiado Vale Pues nada Adelantamos el tiempo de la sesión Y a ver que hacen los demás Ahí está Weber 1.57 Verstappen 1.56 Vettel se mantiene En 1.61 Verstappen No nos olvidemos de Verstappen Que tal Todavía está ahí Está un poco más lejos Que Vettel en la clasificación Pero todavía está ahí Estamos todos Tan, tan, tan Igualados 1.56 Verstappen Sí, fijaos Estamos en 6 décimas Los 10 primeros Vettel 1.56 Vale Hay que decir Que ha sido de cara al final Cuando la pista en teoría Agarra más Vamos a confiar en que es eso ¿Vale? Pero es que va a ser tan complicado Tan, tan, tan complicado En fin Vamos a la Q2 O sea, el objetivo Seguimos Bueno, pues aquí estamos en Q2 El reglaje confirmamos Que funciona bastante bien Estamos ahí Los tiempos Así que En teoría Con otra vuelta Igual que la de Q1 Pues deberíamos de pasar A la Q2 Igual O, bueno Un poquito mejor Quizá, ¿no? Vale, tíos Pues nada Repasamos que esto está bien Sí A pista Para construir El intento en Q2 Vamos Vamos Vale, pues vamos a ver que tipo hacemos Bueno, pues con esta vuelta pasaremos a la Q3 o qué 158, deberíamos Betel, habrá hecho un neumático usado 167, hasta décimo Eso me preocupa Me preocupa bastante Imagino que será por poco, pero no tengo idea Porque no puedo ver, las velocidades puntas No están por ningún sitio Yo creo que no Bueno, adelantamos el tiempo De la sesión Deberíamos de poder pasar A la Q3 Con ese tiempo Pues si no ya es para flipar Betel, ¿dónde está Betel? Espera, espera, para un momento Dos minutos, o sea, quedan tres minutos, ¿vale? Betel, décimo tercero A ver A ver Ah no, ya está, ya está, ya está, ya está Al final 157 para Betel Estamos a cuatro décimas de Weber Y de Verstappen Estamos a un par de décimas Un poquito más Hay que quedar por el té de Betel en Quali Sí o sí, ¿eh? Seguimos Bueno, ya que estamos en Q3 Y hoy Más que en Suzuka Donde titulé el vídeo La vuelta perfecta Aquí Aunque no consigamos la pole Porque va a ser imposible Sí que necesitamos una vuelta Totalmente perfecta Para poder quedar Por delante de Betel Así que vamos a hacer los intentos En neumático blando Ahí está Con frección del coche Al mínimo de gasolina A pista Vale, pues Pero un intento en Q3 Vamos Y de Verstappen Y ya está. O ha estado súper concentrado en esta vuelta, ¿eh? A ver si surte efecto en el tipo final. A ver. ¡Unos cinco, 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 cero! ¡Vamos! Voy a ver primero, uno cinco punto cuatro. Yo, segundo, uno cinco punto cinco. Eh... Más rápido que Betel. Y más rápido que Bestappen. ¡Ay, ay, 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 ay! Que nos la sacamos. Mnemótico nuevo. Apervantamos el tiempo de la sesión. A ver. Que queden menos de tres minutos. Va a ser complicadísimo superar esa vuelta, ¿eh? Tres minutos. Ahí está. Estamos segundos. Por delante de Betel. Vamos en décima posición en el control de velocidad 200. El segundo sector, fijaos. Pierdo medio segundo con Weber, ¿eh? En el segundo sector está el tema. Sí. El tercer sector lo tenemos en morado. Vale, pues, eh... Nada. Eh... A pista. Vale, pues, segundo intento en Q3. Va a ser complicado mejorar la vuelta anterior. Va a ser muy complicado. Vale. He mirado el tiempo No, 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 he fallado, he fallado Nada, cagada Vamos a llegar a la meta Estaba mirando el tiempo Estaba viendo que perdía dos décimas Y es que la vuelta anterior ha sido buena Ha sido tan buena que digo No, así no puedo Nada, llegamos a la meta De momento estoy tercero Vete por detrás Y a ver qué pasa Bien Vete el quinto ¡Mira mi Magnusen! Nos despedimos por ahora Aunque esto no ha hecho más que empezar Mañana la carrera Allí estaremos para vivirla Uff Bueno, al final me he sacado un vueltón En el primer intento en Q3 Sabía que era difícil Mejorar ese tiempo Si lo llega a mejorar incluso Podemos haber optado por la pole Pero bueno, es que era muy difícil Me ha salido un vueltón Y ya En la curva que he fallado ha sido Porque he mirado el reojo del tiempo He visto que he perdido dos décimas Y ya Ahí he perdido La referencia de frenada Y la he cagado Pero bueno Mucho mejor Pero muchísimo mejor De lo esperado Muy bien Un resultado positivo A ver si repites en la carrera ¿Qué ha pasado Betel? ¿Eh? ¿Qué ha pasado Betel? Que no me miras Betel quinto Nosotros terceros Por donde sí que está Verstappen ¿Vale? Pero bueno Vamos a ver Un segundo Vamos a repasar La clasificación del mundial Betel estaría por... Ahora mismo Ahora mismo mantendríamos los 34 puntos Estoy pensando en quedar así ¿Vale? Si gana Verstappen Serían... No sé, Dios Tengo que sacar la calculadora No sé qué va a pasar, tío No sé qué va a pasar Son 8 puntos de diferencia Entre Betel y Verstappen Verstappen está por delante Si nosotros quedáramos segundos Verstappen Tendría 25 puntos más Eso serían 296 Y nosotros tendríamos 15 Eso serían 200 328 Pues sí Sí Teníamos campeones Teniendo en cuenta que Betel quedará por detrás de nosotros, eh O sea que si gana Verstappen Y yo quedo segundo Me vale Tercero ya no lo sé Pero hay que tener en cuenta que está Weber ahí Ah Hay que jugársela en la salida, eh Hay que jugársela en la salida, tío Tenemos opciones Pero llueve Llueve Dios La parte buena es que no tenemos que parar en boxes, vale La parte buena es que estamos terceros O sea, la parte buena es que salimos por la parte buena De la pista Aunque en lluvia igual da un poco igual ¿Cuánto me estoy repitiendo en... Estradi ¿Quieres empezar a correr? Vamos a por la carrera ¿Algún penalizado? Bueno, doblete Baclaren en las dos primeras posiciones Magnussen Sebastian Vettel Vettel justo por detrás No nos tiene que pasar Vettel Va a salir, eh Botas y Lewis Hamilton Albon Kubica Sergio Pérez Y Raikone Grosjan Y via Antonio Y George Russell Me la estoy jugando Estoy jugando El mundial Vale Vamos a ver Lo ideal sería superar Al menos a un McLaren la salida Eso sería lo ideal Vale En Estados Unidos En Estados Unidos ya vimos Que se ahorra gasolina bastante bien Bastante fácil Así que incluso podría salir con una vuelta menos De combustible, que alguno de vosotros también me lo está diciendo En los comentarios de vez en cuando Podría salir incluso con una vuelta menos Tendrías menos peso al principio de la carrera Y luego ahorrar en normal ya ahorras Y sí que se vio así en Estados Unidos Con 18 vueltas Me la voy a jugar Salgo con menos gasolina De lo necesario Y ya está La configuración del coche No sé si tocarla No sé si tocarla Sinceramente Porque No sé, no sé qué hacer Ahí no sé qué hacer Lo voy a dejar tal cual Y ya está Tampoco llueve tanto, tanto Es para el neumático intermedio Está medio, medio Pero sí que saldremos con Con lo que os digo Con Una vuelta menos de combustible Al principio Para tener menos peso A ver si eso Nos puede Esto nunca lo he probado ¿Vale? Así que Y ahora Estoy súper nervioso Porque me estoy jugando el mundial Podemos ser Campeones del mundo hoy aquí Comenzamos Bueno tíos Pues menos una Vuelta de combustible Vamos a ver Ojo Ojo Porque por detrás Problemas Vamos El comienzo ha estado bien Ahora alerta las amenazas A tu alrededor Vamos Esta situación es Buísima Los macabes van muy bien aquí Uff Uff Porque por detrás se acercan. Vete detrás un Magnusser y otro coche. Vete detrás un Magnusser y otro coche. Se están acercando. Voy lento. Voy lento. Vamos a tener que estar haciendo todo el rato la goma. Vamos a subir. Va a seguir chispeando un rato. El coche que llevamos delante nos saca 2,6 segundos. Creo que está súper concentrado. No os imagináis lo complicado que es llevar el coche así. Estamos acumulando desgaste en el MGUK. Tendremos que reducir el modo de despliegue de Lars para gestionarlo. Está explicando. No voy a tocar nada. Tengo un reglaje que es muy de seco. Muy de seco. Tenemos a Weber primero, Verstappen segundo. Yo estoy tercero justo por detrás de Verstappen. Nuestro MGUK está muy desgastado. La velocidad de carga de la batería se ve perjudicada. Y si esto emulora mucho, puede que tengamos que retirarnos. Estás flipando. El MGUK está bastante desgastado. Ingeniero. Cállate. Tengo que ir en vuelta rápido. El combustible ahí vamos a ahorrarlo. Tengo que estar haciendo tiempos constantes. Como Estados Unidos. Para evitar que Magnussen tenga opciones de adelantarlo. La clave es esto. Esto es la clave. Esta distancia que le puedo sacar aquí. El coche de adelante va muy lejos. A 4,5 segundos. Olvidé tenerla hacia el delante. Porque no lo voy a pillar ni de polla. Vettel no puede pasar, eh. Y yo no puedo ir más rápido. Y yo no puedo ir más rápido. Lo que debe de ser. Conducir ese coche con ese chasis. Cállate, Strati. Cállate, Strati. Y vamos. No dejes que te adelante. Uy, ahora está más cerca, eh. No puedo cometer errores. Y ahora los he cometido. Menos vueltos no hay errores. Menos vueltos no hay errores. ¡Hala! 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 Las pulvas lentas me matan. ¡Uf! ¡Hala! Ahora un poquito más de aire. Un poquito más de oxígeno. La gasolina la vamos recuperando poco a poco. Bien, bien, bien. El coche de delante da a 6,2 segundos. Que me da igual, ingeniero. Ahora sí que quiero que gane Werder. Grande Werder. Ahora sí que quiero que gane Werder. De fiabilidad. En Estados Unidos. Pero Werder. Ha penalizado por componentes. Más veces. que me destapen por lo que. Bueno. ¿Qué pasa? Hasta aquí al final. Quedan muchas frutas. Quedan 10 vueltas. No puedes cometer errores. Hay que mantenerse. Sin errores. menos mal que el coche en recta corte. Pero en curva. Tengo que tener. Tengo que tener. Cuanto cuidado. en las ventas. En las ventas. Suerte que aquí. Este es tan cerquísima. Iba a decir. Suerte que aquí. Es complicado que pase. Vale. Tenemos el combustible en verde. Entraremos en la vuelta ahí. Con Magnus en detrás. En las ventas. Vamos vamos. Buscamos. ¡Gracias! Si piso a fondo antes, la lío mucho. Voy a poner el res adelantamiento para apretar un poco más en la recta. Ya tengo gasolina de sobra. Cualquier error hace que Magnussen me adelanté. ¡Venga, distancia! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! Peter sigue sin poder pasar. Peter desesperado. Robert. Robert, líder. El coche de delante va a 11 segundos. ¡Abre, global! Es increíble, ¿eh? Igual los bloquean aquí. Muy bien. ¡Pero que está con este segundo! Y yo tercero. La actualidad ha sido curada. Va a estar aquí. El mundial en fuego. Aquí estamos manteniendo un ritmo constante. Intentando que Magnussen no se acerque. ¡Vamos! 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 Esta posición... No lo sé seguro, ¿eh? Pero... Yo creo que así... Sí que... Sí que... No lo quiero ni decir. Ahora sí que estamos teniendo un ritmo... Bueno, como para distanciarnos muchísimo más de Magnussen. Bien, 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 bien. Tengo ya gasolina más que de solo. El coche que llevamos delante nos saca 12,2 segundos. Nos quedan cinco vueltas de combustible. Bueno... Con combustible llevamos muy bien. Le batería también. Nos hemos quedado un poco en tierra de nadie, lo cual tampoco me importa mucho. Es más, casi que lo prefiero. Venga, hasta podemos poner que está enriquecido ahora mismo. Vete detrás de Magnussen. Lo emotivo de Magnussen. acaktén. Rats. Cuadrilla. El Six. Tú. Tengo que seguir concentrado para que el coche, para no perder el coche. Bueno, tres vueltas. Quedan unas tres vueltas de combustible. Tengo toda la curiosidad por saber qué pasa, al final, con este resultado. Yo, en mis cuentas mentales, a mí me sale, pero no sé, no sé. Deberías cambiar a la mezcla 2. Mezcla 2. Pues la verdad es que sí, porque ahora no tengo demasiada potencia en el motor. Pero no por el ahorro de combustible, sino porque realmente creo que me va mejor en normal para salir de las pulgas. Así que sí que lo responderemos. Bueno, dos vueltas. Teter, nuestro rival más directo por detrás. Verstappen. El segundo rival, que está un poquito más lejos de la clasificación. Justo delante. En segunda posición. Teter, líder. Estar y hablando cuando no tendría que hablar. Aquí se acercan. Ojo, trae ventaja. Atención, última vuelta, repito, última vuelta. Última vuelta de la carrera. Nos darán las cuentas para... No lo quiero decir. Magnusen pegando. Véanlo. Solo queda una vuelta de combustible. Última subida. Ahí está. Llegaremos a meta. En tercera posición. Vamos a ver. Tercera posición. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Campeones del mundo! ¡Campeones del mundo! ¡Dios! Después de cuatro temporadas. Pocas se recuerdan. Es una lástima que solo pueda haber un campeón. Pero aquí lo tenemos. El nuevo y merecido campeón del mundo de Fórmula 1. ¡Uf! ¡Sí, señor! ¡Toma, toma, toma! ¿Eh? ¿Tú varía Fernando Alonso? ¡Qué pedazo de victoria! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¿Qué dirías tú que les ha dado... Nunca fue el ganador de la carrera, pero somos campeones del mundo! Parece la posición. Me acabo de dar cuenta de que no he activado los pedales en ningún momento de la carrera. Muy bien extraño. Y eso es diez veces peor si encima tienes los neumáticos fríos. Por eso mantiene las ruedas como lo ha hecho hoy en el rango adecuado ha supuesto una gran... Soy el campeón del mundo después de cuatro temporadas, después de 165 episodios de esta serie, si no cuento mal... 165 o 166 episodios... ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Grande! ¡Extradicena! ¡Sí, señor! Campeones con Ferrari. Seguramente no el equipo más mítico de la Fórmula 1. Ganar un campeón del mundo con Ferrari para un piloto real... Estoy hablando de la situación real, ¿no? Pues debe ser algo súper especial. Veamos cómo ha cambiado la clasificación de los pilotos. Hoy además coronamos al campeón de la temporada que acumula tras la jornada de una ventaja ya inalcanzable. Ha sido un año fabuloso para la Fórmula 1. Pasemos a elegir al piloto del día. David, ¿con quién te quedas? Normalmente suelo elegir a algún piloto que ha realizado alguna hazaña especialmente destacada. Hoy, sin embargo, me ha llamado más la atención el pilotaje impecable de Nico Hülkenberg durante toda la carrera. Y así está la clasificación de constructores. ¿Somos campeones? Que Ferrari pone tierra de por medio y se queda fuera del alcance. Por un punto, ¿no? Otro triunfo para el equipo italiano que se apunta el campeonato mundial de constructores. No, no, no. Ya somos campeones también. Hemos disfrutado de un fin de semana de Fórmula 1 apasionante. Pero tranquilos, pronto volveremos para disfrutar de más Fórmula 1. Bueno, pues Ferrari, ahí estamos. Somos campeones del mundial de pilotos. También Ferrari, campeón del mundial de constructores. Gran fin de semana. Gran premio. Gran, gran premio, sí. Este momento lo hemos estado peleando durante cuatro largas temporadas. 165 o 166 episodios. No recuerdo exactamente ahora mismo este cuál es. 166 creo, bueno. En fin. Ha costado mucho. Ha costado mucho. Empezamos en Williams. Intentando llevarlo al más alto. Vimos que era imposible. Echamos por Ferrari. Y esta temporada, después de un cambio de normativa. En la que pudimos ahorrar los puntos suficientes para adaptar el coche. Y evolucionarlo al máximo. Hemos conseguido el campeonato del mundo. Bueno, somos campeones del mundo. De la Fórmula 1. Aquí en F1 2019. Un buen like, tío. Soy más que nunca. Voy más que nunca. Un buen like. A este vídeo. Y antes de continuar. Bueno. Luego al final os comentaré. Algo que quiero que me dejéis en los comentarios, ¿vale? Luego al final. Vamos a ver las repeticiones. Y luego cuando estemos en la estación de trabajo con más tranquilidad. Os comento un poco la opinión que quiero que me deis en los comentarios, ¿vale? Ahí estábamos. Salimos. Salíamos en tercera posición. En cuarta posición. No, en tercera posición, perdón. Madre mía. Estoy todo nervioso. Conseguíamos mantener la posición con Magnussen. Ahí nos tocábamos con Magnussen. Es que de verdad, ¿eh? Qué peligro. Aunque eso hacía que pusiéramos tierra de por medio. Vettel tenía problemas. Se quedaba detrás del renón. Y nosotros pues no podíamos seguir el ritmo de los McLaren. Era imposible. Pero grande Weber, grande Weber. Porque ese ansia de ganar la carrera ha hecho que Verstappen quedara en segunda posición. Y eso ha hecho que tuviera 10 puntos menos. Porque con 10 puntos menos igualmente hubiéramos sido campeones del mundo en tercera posición, ¿no? Sí, señor. Campeones del mundo, ¿eh? Por fin. No me lo creo, tíos. No me lo creo. Increíble. Pero yo soy campeón del mundo. Trofeo ganado. Título individual. Eh, sin comentarios. O sea, trofeo ganado. Título de constructores. Vamos. Que soy campeón del mundo. Pregúntame por eso. Tener un equipo tan bueno siempre es de gran ayuda en condiciones adversas. Este tipo de condiciones adversas se paran en los campeones. De resto de competidores. Esa. Campeones. Yo soy campeón. Campeón. No me pregunta nada. Gracias por todo. Ahí está. Has ganado el mundial de pilotos. Has ganado el mundial. De pilotos. Qué bien suena eso. Sí, señor. Y has ganado el campeonato mundial de constructores. Un resultado excelente el de hoy. Tú. Acaba así las carreras. Y las revisiones de tu contrato serán al alza. Venga. A por más. Pues tú dirás, Emma. Soy campeón del mundo. Somos campeones. Y ahora todo el mundo querrá ficharme, ¿no? Yo el campeón. Qué bien suena decir soy el campeón. Bien. Antes os he dicho que os esperarais al final porque os quería comentar una cosita. Y eso quiero que me dejéis en los comentarios. De qué manera continuar la trayectoria profesional. Porque vamos a ver. Antes de que nadie se me asuste. Me gustaría seguir con la serie, ¿vale? Hasta que saliera F1 2020. Por otra parte, también me gustaría echar de menos F1. Es decir, llevamos, pues eso, 165 o 166 episodios de esta serie. Empezamos en julio. Ahora ya estamos en... Empezamos en julio de 2019. Y ahora estamos en marzo de 2020. O sea, que fijaos, ¿no? Pero entiendo que mucha gente no quiere que deje de subir F1 2019. Yo lo entiendo, ¿vale? Entonces se me ocurren varias opciones. Que a mí me gustaría. Que quiero que me dejéis en los comentarios, aparte de opinar sobre mis opciones, vuestra opinión, ¿no? Mira, mira. Qué bonitos quedan ahí los trofeos. Bueno, a ver. Seguir en Ferrari una temporada más... No me motiva demasiado, ¿vale? Bueno, el objetivo de llegar a Ferrari y ser campeón ya lo hemos conseguido. Una de las cosas que sí que me gustaría es probar ese McLaren super cheto. Antes del cambio de normativa que seguramente en la próxima temporada entraría. Y otra de las cosas que también me gustaría es hacer resurgir a Mercedes. Estaría bastante bien. Porque en el historial de progreso, aquí vemos que Mercedes ha evolucionado el coche. Y que podría ser un buen sitio. O sea, que yo en mi cabeza, o para mí, tengo tres opciones claras. Ir a McLaren. Imaginaos la situación, ¿vale? El piloto campeón... O sea, McLaren ficha al piloto campeón de Ferrari. El piloto que ha conseguido el campeón del mundo con Ferrari. McLaren va y lo ficha. Seríamos compañeros... Hombre, me gustaría ser compañero de Weber, ¿no? Es el gran rival desde la F2. Eso por una parte. Y por otra parte, yo qué sé, el Mercedes. Porque, a ver... Vale que en la trayectoria, pues, no ha sido el mejor coche. Pero potencial, digo yo, que debe de tener. No tengo ni idea de Mercedes, ¿vale? El potencial que tiene. Pero debería de tenerlo, ¿no? Así que esas serían mis dos opciones, ¿no? McLaren, porque el coche debe ser una maravilla con ese pedazo de chasis. Vamos a entrar en rendimiento. Que quería entrar en rendimiento. Por ejemplo, aquí. Fijaos, el chasis de Ferrari no es ni mucho menos de los mejores. Está... Williams está ahí, ahí, justo. Y está Ferrari por detrás de Alfa Romeo, ¿eh? Cuidado. Eh... Luego, el... El motor, sí. O sea, pero tampoco es el mejor. El mejor motor es el de Mercedes, ¿eh? Mercedes en chasis, ¿cómo está? Está tercero Mercedes en chasis. Y la aerodinámica, sí que somos los mejores. Y Mercedes está muy, muy por detrás. Es posible que Mercedes... No me cuadra que Mercedes esté tan, tan por detrás y lo tiene todo a tope. No me cuadra nada. Y por otra parte, McLaren... Tiene... Pues el motor es bastante malo. Sí, la verdad es que sí. En chasis es el mejor. Aunque Haas está ahí, ahí. Y en aerodinámica, pues está el segundo. Claro, es que... ¿Y cuál es el más equilibrado? Vamos a ver, mira. Racing Point. Eh... Segundo en motor. En... En chasis muy mal. No quiero ir a un coche... O sea, lo que no quiero hacer... Es ir a un equipo... Que tenga un mal chasis. Porque para eso ya estoy en Ferrari, ¿no? O sea, ya he probado un coche... Con un mal... Quiero probar ese chasis. Quiero probar un chasis bueno. Y Mercedes tiene chasis bueno. McLaren también. No sé. Esas opciones. Aparte de las que a vosotros se os ocurra. Ya somos campeones del mundo. Disfrutaremos de la última carrera de la temporada sin ningún tipo de presión. Por fin. Sin presión. Hemos conseguido durante esta temporada... Hemos conseguido victoria en Australia, Mónaco, Austria, Silverstone, Monza. Hemos conseguido cinco victorias. Hemos hecho uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez podios. Diez podios, ¿eh? Y hemos quedado fuera del podio. Si hemos hecho diez podios, pues en nueve carreras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En siete carreras. En siete carreras. Ocho. En ocho. Me he saltado la de Rusia. Que me la he acabado en morado por la vuelta rápida. Y solo hemos quedado fuera de los cinco primeros en Bahrein. En Francia. Y ya está. En Bahrein y en Francia. Y hemos quedado... Y quedamos sextos. Todas las demás carreras siempre entre los cinco primeros. Al final la regularidad, obviamente, es lo más importante. Verstappen, que ha quedado segundo. Se retiró en China y a Azerbaiyán. O sea que sin eso, ojo. Petten. Estuvo ahí en Japón decimos cuarto. Y Weber, que ha quedado... De momento está cuarto. Ha tenido malos resultados quedando fuera de los puntos. En Monza. En México. En México. Y en Estados Unidos. Bueno, a la postre. Campeones del mundo. Ahí está. Mensajes. Se mete a la exhibición. Da igual todo ya. Somos campeones del mundo. Clasificación. Ahí está. Justo aquí pone mi nombre. Pero lo tapo yo con la ventana. Como he dicho, tíos. Muy contento. Muy contento de lo ver, la verdad. Porque era un objetivo que quería conseguir. Antes de que saliera F1 2020. Y digo, a ver si no me da tiempo. Y yo quería... Esta temporada tenía que ser la temporada del campeonato. Sí o sí. Tenía que ser esta temporada y lo hemos conseguido. Así que muy bien. Y nada, dejadme en los comentarios. ¿Cuál es vuestra opinión de cara a seguir con la serie en la próxima temporada? ¿Vale? Os estaré leyendo, contestando, dando corazoncitos. Ya lo sabéis. Pero me los voy a leer todos. Eso, seguro. Bueno, tíos. Un buen like. Por el campeonato del mundo de pilotos. Lo dejaremos aquí. Espero que os haya gustado. Suscríbete al canal si todavía no lo estás. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Gracias!